La Secretaría de Economía de Gobierno del Estado continúa con la promoción de la marca A Chihuahua, avalada por la dependencia con la finalidad de asegurar la calidad de los productos chihuahuenses, distinguiéndolos con un sello de excelencia. El objetivo general de la marca es posicionar en la mente del consumidor la máxima calidad de los productos locales frente a productos provenientes de otros estados y países. El director de Comercio de la Secretaría de Economía del Estado, Ricardo Bone, dio a conocer la importancia de que cadenas comerciales locales tengan la disposición de recibir productos chihuahuenses para desarrollar el comercio regional. Evento donde está SuperGelos sumándose a la marca Chihuahua, una marca que ya algunos de ustedes conocen, que es una marca que busca posicionar los productos chihuahuenses en el mercado local y en el mercado nacional y extranjero como productos de calidad. Y bueno, era muy importante que lo hiciera de esta manera SuperGelos porque la cadena de la familia de las casas, que siempre han estado muy comprometidos con los productos chihuahuenses, siempre han impulsado al productor local, al pequeño, al que empieza, al que es de mayor sabor casero, siempre quien busca y quien va a consumir a Gelos lo hace pensando en que va a encontrar productos muy caseros, muy locales, de una alta calidad y que luego estos productos, los platicamos, después de un proceso donde SuperGelos los va acompañando y les va ayudando a mejorar su presentación, su calidad, su introducción al mercado, se van convirtiendo en productos consolidados que tienen la oportunidad de ir tal vez a mercados más amplios y ir aumentando su nivel de producción. En tanto, el gerente de SuperGelos, Rogelio de las Casas, recalcó que como empresa tienen la intención de apoyar la economía familiar. Además, manifestó que la tienda tiene la disposición de recibir a más productores chihuahuenses. Quiero comentarles que somos una empresa familiar, donde hemos estado con una permanencia de 44 años. Tenemos 7 puntos de venta, donde 4 son de tienda de autoservicio y 3 de restaurantes. Una de las filosofías y fortalezas de SuperGelos siempre ha sido la venta de productos chihuahuenses. Desde que mi papá empezó hace 44 años, pues empezó con una tiendita muy chiquita. Hay mucha gente aquí que está presente y nos conoce y nos ha seguido en la huella desde hace muchos años. Siempre fue el ayudar a las amas de casa, a los pequeños productores, los que empezaban a hacer sus productos. Pues introducirlos a gelos y siempre los, creo que los hemos atendido bien, creemos que los hemos aceptado y que los hemos ayudado a desarrollarse. Entre los productos locales que se ofrecen en esta cadena comercial, destaca un artículo medicinal a base de orégano producido en el estado. Claro que sí, estamos hablando del aceite de orégano, ore, 100% chihuahuense. Excelente, de primerísima calidad. Su primer cualidad es fortalecedor del sistema inmunológico y en este tiempo lo que fortalece precisamente es problemas de vías respiratorias. Ahorita las alergias están, pero si en cada esquina por lo del cambio de clima, entonces lo que se indica es consumir el aceite de orégano únicamente colocando dos gotas del aceite de orégano debajo de la lengua. Es una excelente solución, una alternativa de medicina natural sumamente efectiva. Con imágenes de Daniel Subiate para Antena TV informó Andrés López.